y vamos a comentar la lesión de Okeke. ¿Qué pasó? Es este de aquí y va corriendo y aquí ya se le queda la pierna y lesión. Vamos a ponerlo otra vez. Perdón que lo he puesto demasiado que después esto lo tengo reproduciendo a 25. A 25 va muy lento. Aquí va corriendo. Aquí. Si vamos a ver el parte médico. En ese momento yo pensaba que se había hecho algo de rodilla porque no vi la imagen. Estábamos muy arriba. No se vio bien. El parte medio de Leonardo Okeke es que sufrió una luxación posterior de cadera con fractura cetabular y una ruptura muscular prácticamente completa del músculo piramidal derecho. Yo no había visto una luxación posterior de cadera derecha. Así no la había visto.